Amor Amor Amar Guárdate, Murel Cosiste de mi vida Fue para los dos Amor Aquella tarde fría En el invierno Me teñó su mano Con fuerza me techó Con lágrimas en los ojos Me dijo adiós, amor Que hace lo posible Unir nuestro amor Que triste despedida Que triste nuestro adiós Adiós, amor La luna Y me iluminó Mirando al cielo Mirando las estrellas No más pensando en ella Sufriendo mi dolor Se fue la noche Llegó la luz del día Yo despierto Sufriendo mi agonía El tiempo va pasando El tiempo va pasando Y yo esperando estoy Yo quiero que regrese Aquel sincero amor Amor Yo quiero que regrese Aquel sincero amor Aquel sincero amor 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 Gracias por ver el video